Con la plática del profesor Carlos Álvarez sobre ¿Son las matemáticas producto de su historia? Bueno, muchas gracias. Perdón. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias. En este evento que se llama ¿Qué son las matemáticas? Bueno, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, estoy seguro. Contribuciones, opiniones muy interesantes sobre aspectos generales, sobre aspectos particulares de ¿Qué son las matemáticas? Evidentemente, ni yo y creo que ninguno de los que hemos participado, vamos a participar aquí, pretendemos dar una solución, una respuesta neta, clara, definitiva, absoluta de ¿Qué son las matemáticas? Y en ese sentido se me ocurrió a mí tomar como pretexto esta pregunta. ¿Son las matemáticas producto de su historia? Atención, no estoy preguntando si hay historia de las matemáticas, estoy específicamente tratando de ver si el vínculo entre las matemáticas y su historia es más que puramente contingente. ¿Sí? Me pregunto eso. Y bueno, al hacer esta pregunta, ¿Son las matemáticas producto de su historia? En el contexto en el que empiezo todo, no acabo de decir lo que quiero decir al respecto, pero si alguno de ustedes quiere una respuesta, bueno, ¿Qué es lo que yo opino al respecto? Esa es mi respuesta. Sí. Sí, claro, ahora me falta decir por qué. Ya lo sé, pero bueno. De entrada, sí creo que hay una respuesta posible. Y de entrada, bueno, quiero aclarar las cosas. Voy a tomar, de una vez lo digo, voy a tomar dos ejemplos. Voy a tomar dos ejemplos bastante distantes en el tiempo. Un primer ejemplo data, un primer ejemplo en el que pretendo establecer este vínculo entre matemáticas, entre las matemáticas y su historia. Un primer ejemplo data del siglo III o siglo IV antes de nuestra era. Y el segundo ejemplo, espero que me dé tiempo para ello. Hay quienes dicen que nunca me da tiempo de terminar mis charlas. Esos son deseos de mal agüero. El segundo ejemplo se va a referir a la matemática del siglo XVIII. Bueno. Para ello, evidentemente, quiero poner eso, desde luego, sobre la mesa. ¿Qué son? Espérenme, yo había dejado aquí hoy en la mañana un apuntador. Ah, tú lo tienes. Wonderful. Perdón. Sí, bueno, supongo que deberíamos de encontrar esa respuesta, o parte de esa respuesta, a partir de, gracias, preguntar qué son las matemáticas y qué estoy entendiendo por matemáticas, qué estoy entendiendo por historia, para a partir de ello ver si puedo encontrar una respuesta, pues medianamente interesante, acerca del vínculo que yo sostengo. Como ya les dije desde el principio, qué opino, entre las matemáticas y su historia. Pero en particular, quiero establecer un vínculo entre las matemáticas y un texto matemático. En el siguiente sentido, quiero ver, quiero interrogar un texto matemático. Atención, subrayo esto, un texto matemático como un documento histórico. Y no me refiero, desde luego, a lo primero que uno pensaría, sí, toma tal obra matemática y tuvo una gran trascendencia histórica. No, 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 no. Yo quiero ver en qué medida la lectura y el estudio de un texto matemático me remite necesariamente a la historia. Voy a tomar, primer ejemplo, les dije, un ejemplo de la matemática antigua. Los elementos. Aquí un pequeño asunto. Si yo preguntara por la historia del texto, la historia de los elementos, la historia que le antecede, no es mucho lo que tenemos. Sí, es decir, no es mucho lo que se puede decir acerca de cuál es la historia de la cual este texto resulta ser un inicio. ¿Cómo tenemos el texto? ¿Cómo? En primer lugar, no tenemos el texto. En primer lugar, tenemos, bueno, una versión muy reciente de ese texto. Espera, calla. La conferencia me voy a dar. Entonces, haz el favor de callarte, porque entonces menos voy a acabar. Porque con ese tipo de precisión le va a necesitar 72 horas. Bueno, ok. Sí, ya sabemos que el texto que tenemos es el texto de Jaiber. Voy a poner la barata, es un texto que data de fines del siglo XIX, como todos sabemos. Y por alguna razón que no viene al caso de discutir, es considerado la versión oficial del texto de Euclides. Ya sé que hay no pocos historiadores de las matemáticas que han contestado esta opinión. Hay una famosa polémica de la época de fines del siglo XIX, la famosa polémica Jaiber-Klamroth, en donde se disputan acerca de cuál es la versión más fiel al texto de Euclides. Entonces, no me voy a meter en eso. En todo caso, pero lo que voy a decir, la versión Heiberg, la versión Klamroth, que quiere decir la versión Grosso Modo, la versión Tavit Ibn Kurra, la versión Al-Ashash, más o menos, me permiten sostener lo que voy a decir. Tenemos algo que es invaluable, y al menos, menos disputable, que es el comentario de Proclo. El comentario de Proclo al primer libro de los elementos de Euclides. Yo siempre me he preguntado, conociendo, no de cerca, pero conociendo un poco de la obra de Proclo. Sabemos que Proclo tiene ocho tomos para comentar la República de Platón, tiene otros tantos para comentar el Timeo. Siempre me he preguntado por qué dedicó un solo tomo a comentar los elementos de Euclides. De hecho, el primer libro de los elementos de Euclides, ¿qué pasó con los demás? No sabemos, pero con lo que Proclo nos dice en el primer libro, me basta. Además, aunque no me bastara, pues ni modo, no hay más que eso. Eso es lo único que tenemos. Y Proclo nos dice varias cosas. Dice que antes del texto de los elementos de Euclides, hay otros libros que se llaman también los elementos. En particular, los elementos de Hipócrates de Quío. Y dice, ahorita lo veremos, que algunas proposiciones que están contenidas en el texto euclidiano, ya eran, ya se encontraban en el texto de Hipócrates. No sé si estaban probadas en el texto de Hipócrates, porque eso nos mete ya en un problema acerca de, si no sabemos bien a bien, no tenemos otro modo de comprobar más que creerle la palabra a Proclo. Pero, entramos a otra discusión un poco más espinosa, saber qué significa probar una demostración geométrica, y en este sentido, cuestionar si nosotros podríamos estar conformes con una demostración dada por Hipócrates, acerca de una proposición que después nos vamos a encontrar en el texto de Euclides. De modo tal que, bien a bien, no sabemos qué decir al respecto, no solamente Hipócrates, sino también Proclo nos relata que hay algunas proposiciones del texto de Euclides que están contenidas en Tales. Hasta donde yo recuerdo, no dice exactamente en dónde. Él dice Tales, nos da estas proposiciones, no conocemos, ni el propio Proclo nos dice que haya, efectivamente, algún texto al cual podamos remitirnos. Pero me parece interesante, todas estas proposiciones, no son pocas, son ya sea de Tales, estas, o estas que están atribuidas a los pitagóricos, o estas que están atribuidas a Hipócrates. No son todas, pero son, pues ya un buen número, considerable. Y eso es exactamente lo que quiero tratar. Sabemos, si le damos crédito a lo que nos dice Proclo, sabemos que Euclides, imagínense un día Euclides decide sentarse a escribir un libro que le va a llamar los elementos. Sabemos que Euclides tiene todas estas proposiciones. Y hagámonos una pregunta, una pregunta que les fascina a los lógicos. No tengo nada contra los lógicos, no me malinterpreten. Una pregunta que les fascina a los formalistas. El problema de Euclides es, ¿en qué orden debo poner todas estas proposiciones? Podrías recordar 1.26. 1.26 es el teorema, el tercer teorema de congruencia, el teorema ángulo, lado ángulo. Ok. Ahorita voy a mencionar bastantes, digo, no me molesta decirlo de una vez, pero me voy a referir, no a todas, pero sí a algunas de ellas. Entonces decía yo, tiene todas estas proposiciones, y podríamos preguntarnos, o pensar, el gran problema de Euclides es, bueno, ¿y en qué orden las hago? ¿En qué orden las acomodo? ¿Qué orden les doy? Y pensaríamos, insisto, que no hay otro criterio factible posible, sino el que llamamos el orden lógico deductivo. ¿Sí? Es decir, necesito saber cuáles proposiciones se derivan de cuáles, para, a partir de decir, bueno, ya está hecho el menú, no tengo más que acomodarlo en ese sentido. Bueno. Déjenme poner esto. Dentro de las proposiciones, me llama mucho de las proposiciones anteriores, estaba la proposición 1.20, de Euclides. Y la proposición 1.20, dice, en todo triángulo, dos lados tomados juntos, son más que, si quieren lo podemos traducir, son mayores que, pero específicamente dice, en griego, más que. Suponiendo que ese griego es el griego de Euclides, y no el de Heiberg, pero bueno. ¿Sí? Dos lados tomados como sea, juntos son más que el tercero, desigualdad en el triángulo, para acabar rápido. ¿Sí? Y me llama mucho la atención dos cosas. En primer lugar, que sea un teorema. Que sea un teorema en Euclides, porque más de dos van a decir, eso no es un teorema, eso puede ser perfectamente la definición de una línea recta. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, de modo tal que, a partir de ello, se deriva trivialmente la desigualdad del triángulo. Pero no, Euclides, por alguna razón, y no sabemos qué pasaba antes, pero Euclides toma una decisión clara, lo va a hacer teorema. Lo va a hacer teorema, pero atención, por más evidente que nos parezca, no es un teorema de los primeros. Es decir, se tiene uno que soplar 19 teoremas previos para llegar a eso. ¿Sí? Entonces, si el orden deductivo es el que supuestamente me da la pauta, parece ser que no es tan obvio. Nos parece obvio, pero algo está pasando en el orden deductivo que nos está proponiendo Euclides para llegar a eso. Ok, bueno, no quiero detenerme mucho en esto, salvo un comentario, perdón, y es que sí, seguimos, no nos creemos todo esto que estoy diciendo y simplemente agarramos el texto de los elementos de Euclides y lo empezamos a leer como yo sugería que lo leyéramos. Me encuentro con que para la proposición 1.20, que es esta desigualdad del triángulo, Euclides se apoya en 1.19 y en 1.16. 1.19, no quiero decir ahorita qué es, bueno, si quieren les digo qué dice 1.19, qué más da, ¿sí? 1.19 me dice si dos lados son distintos en un triángulo, los ángulos que se oponen son distintos. No, ese es 1.18, 19 es al revés. Si dos ángulos son distintos, entonces los lados que se oponen son distintos. Y 1.16 es el famoso teorema del ángulo externo, ¿sí? De modo que no deja de tener un cierto interés que por más trivial que nos haya parecido, Euclides decide apoyar esa proposición en este teorema, después veremos por qué, pero en particular el 1.16 es que es el teorema del ángulo externo, que no es en absoluto un teorema obvio, ¿sí? y con eso lo único que quiero decir, ya sé que ustedes saben mucha geometría, pero sabemos que el teorema del ángulo externo no es un teorema de la geometría absoluta, ¿no? Entonces, quiere decir, sabemos que ahí se está metiendo en un problema y nos preguntamos ¿y para qué diablos haces tanto pancho si lo que había que demostrar era aparentemente trivial? ¿sí? Bueno, a ver, primero que nada, con eso estamos diciendo quiero ver qué visión global tenemos de los elementos de Euclides y me encontré en esta cita que me gusta mucho es de un colega conocido por todos, un colega al que estimamos mucho, David Gaboán, bueno, lo pueden leer a primera vista el dominio de los objetos en la geometría, no se crean mucho esto de los objetos, no importa lo que dice sobre los elementos de Euclides, dice, está claramente delineada los primeros cuatro libros, tiene que ver con líneas, triángulos, rectángulos, círculos, polígonos, es decir, podríamos decir que esos son los objetos geométricos, los libros siete a nueve tienen que ver con esas cosas que llamamos números, el libro cinco tiene que ver con el establecimiento de la relación de proporcionalidad, ok, insisto, esta es una cita, la puse más allá de la estima que tengo por David Gaboán, me parece una muy buena caracterización de qué pasa en la geometría euclides, ya no me preguntan de qué se trata la geometría euclidiana, me parece un muy buen resumen, sí, sin embargo, esto no responde mucho a la pregunta que estaba yo planteando, ¿sí? Quiero, insisto, aproximarme con más cuidado y ver qué tienen que ver estas proposiciones 1.32, 1.44 y 1.47, ahorita les digo que dicen que son atribuidas a los pitagóricos, es decir, son también pre-euclidianas, con las proposiciones 18 y 19, ya dije que dice 19, 20, que ya mencionamos, es esa proposición trivial que no sabemos por qué es teorema, ¿sí? 23, 24, 25, ¿sí? En todos ellos, insisto, hay que darle confianza a Procro porque es lo único que tenemos en la mano, ¿sí? Déjenme poner todo esto de una vez allá y empezamos y quisiera tomar, bueno, me voy a soltar esta slide para no detenerme demasiado, quisiera tomar cayendo en la provocación de mi querido amigo el profesor Abel Azalle en la proposición 1.26, pero no solamente la proposición de la antesense, sino la proposición 1.5, pre-euclidianas, atribuidas a tales, ¿qué dice la proposición 1.26? Había dicho yo rápidamente, es el tercer teorema de congruencia, la proposición 1.26 dice que, oh Dios, que si dos triángulos, eso, tienen iguales, dos ángulos y uno de los lados, esos dos triángulos son congruentes. Tenemos un comentario hecho por Proclo mismo respecto de este teorema y es un comentario que me fascina. El comentario dice lo siguiente, se trata del tercer teorema de congruencia que dice esto, perdón, quería tener aquí la cita de Proclo, así, aquí está, ¿sí? La nota de Proclo en su comentario acerca de este teorema. Es una nota que Proclo atribuye a Udemo, quien escribe una historia de la geometría, Udemo escribe, su historia, bueno, Udemo vive entre el año 370 y el año 300 antes de nuestra era, Euclides vive entre 325 y el 265, quiero decir, entre Udemo y Euclides no hay gran distancia, ¿sí? Sabemos, obviamente, Udemo es pre-euclidiano, pero no es que haya sido tres siglos antes y lo único que quiero decir es esto, Udemo conoce, puesto que atribuye, el atribuirle 1.26 a Tales, nos lo dice Proclo, pero Proclo se lo está atribuyendo a Udemo en su historia de la geometría y lo que quiero decir con ello es que cuando Udemo escribe su historia de la geometría y dice todo eso, no falta mucho para que Euclides escriba los elementos, todavía no los ha escrito pero no ha pasado, no va a pasar mucho tiempo antes. ¿Y qué es lo que dice Udemo? Dice esto, ese teorema se le atribuye a Tales asegurando que el método por el cual se cuenta que calculó la distancia de los barcos en el mar. Me fascina esa frase, me fascina esa frase ¿por qué? No voy a hacer un dibujo, todos saben a qué me refiero, si yo atribuyo eso, si le doy crédito a eso, no me está hablando del teorema 1.26, me está hablando del teorema de Tales, me está hablando del primer teorema de semejanza de triángulos. Quiero decir, me está diciendo algo perdón, ya sé que voy a meter ruido en el asunto, pero me está diciendo esto, me está diciendo algo así, yo tengo triángulos semejantes, este y este, es la herramienta que estoy usando, y bueno, permítanme decir esto, si yo hago que esta línea coincida con esta, entonces tengo el teorema 1.26. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy diciendo algo que me parece un poco arriesgado, pero de lo cual estoy convencido. Tales eudemo no distinguen lo que estamos distinguiendo nosotros, es decir, qué diferencia hay entre un teorema de congruencia, el tercer teorema de congruencia y un teorema de semejanza de triángulos, y ustedes me van a decir algo que es, me van a decir, pero cómo es posible, es clarísimo que uno es eso, un teorema de congruencia y el otro es un teorema de semejanza, y entonces me parece que aquí empieza a mostrarse con toda claridad la importancia del texto de Euclides como un texto de historia, que es lo primero que nos está enseñando Euclides en el primer libro, y tenemos que llegar hasta la proposición 26 para eso, me va a decir Euclides, vas a tener que distinguir algo que nadie antes había distinguido, y es la geometría de la congruencia de la geometría de la semejanza, ¿sí? Esta diferencia que a nosotros nos parece neta, clara, clara, obvia, no creo que sea una diferencia que sea clara, obvia, para Eudemo, ¿sí? No es clara, obvia, para Tales, ¿sí? Déjenme poner un ejemplo, bueno, ese es el teorema de congruencia, ¿dónde lo puse? Ya no sé dónde lo puse, bueno, lo puedo mencionar, tampoco es tan importante, ¿sí? quisiera recordarles a algunos aficionados de la filosofía y algunos filósofos serios que hay aquí, un pasaje de el diálogo del Menón, el diálogo en el cual Platón, bueno, Platón o Sócrates supuestamente, discute con un esclavo y están discutiendo sobre un problema, un problema muy serio, la virtud se puede o no se puede enseñar, y resulta que la mitad del diálogo están discutiendo acerca de si la virtud se puede o no se puede enseñar y eventualmente acaban discutiendo sobre un problema de geometría, que no es cualquier problema de geometría, es el problema de la duplicación del cuadrado, bueno, ok, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No lo sé, nunca he encontrado un filósofo que me dé una explicación seria de por qué el problema de la virtud se dirime en términos de si el cuadrado se puede duplicar y cómo se duplica, pero dejemos eso de lado, lo que me interesa es lo siguiente, si analizamos con cuidado cómo se lleva a cabo el diálogo entre Sócrates y el esclavo, tiene una cosa muy interesante, a ver, te doy un cuadrado y lo primero que tienes que hacer es duplicarlo, ese es el problema, la primera opción del esclavo es voy a duplicar el lado, a Sócrates no le cuesta ningún trabajo hacerle ver que esa no es una solución correcta porque no duplicó sino cuadruplicó el cuadrado, y después empieza un intercambio de ideas muy interesante que creemos que simple y sencillamente son consecuencia de la ignorancia del esclavo cosa que evidentemente no vale la pena aceptar dado el espíritu del diálogo, se supone que el esclavo sí sabe cuál va a ser la solución y el diálogo y el intercambio de ideas a la que me refiero es que empiezan a jugar con cuánto tiene que crecer el lado para llegar a encontrar la magnitud del lado del cuadrado que es el doble y con esto cuánto tiene que crecer llego al punto que quería señalar es decir Platón nos deja ver con toda claridad Platón sabe la respuesta al final de cuentas el diálogo nos muestra que Platón sabe cuál es la respuesta la respuesta va a ser perdón esa pero antes de llegar a ello empiezan a dialogar en términos de puedo encontrar permíteme traducirlo así puedo encontrar la proporción que hay entre el lado del cuadrado y el lado del doble del cuadrado del cuadrado que es el doble pero por eso discurso es muy interesante porque aquí tal vez ya empezamos a pisar un terreno más espinoso pero nos preguntamos si Platón tiene clara la idea el hecho de que van a ser inconmensurables el lado del cuadrado con la diagonal pero dejemos eso de lado en todo caso lo que me interesa es el problema en cuestión duplican un cuadrado podríamos decir con toda claridad en términos de lo que estamos estableciendo aquí es un teorema que pertenece un problema que pertenece a ello que yo he bautizado como la geometría de la congruencia no tiene nada que ver con semejanza y efectivamente en el momento en que están intentando encontrar la respuesta hay un camino nada secundario por la geometría de la semejanza mi conclusión es lo que acabo de decir esta diferencia que podemos establecer entre geometría de la congruencia y geometría de la semejanza es una diferencia que Euclides está estableciendo la está estableciendo a partir de la proposición 26 y es interesante es la última proposición del ciclo de la geometría de la semejanza de la congruencia en la perspectiva de que todo lo que va a ir después va a depender de la clave para entender la diferencia entre geometría de la semejanza y geometría de la congruencia y la clave es que la sabemos todos el quinto postulado es el momento en que dice Euclides hasta aquí no necesitabas el quinto postulado a partir de este momento lo vas a necesitar ¿por qué? porque el quinto postulado es el que te establece la diferencia entre geometría de la semejanza y geometría de la congruencia me parece pues entonces que es altamente interesante tomarle la palabra a Proclo y decir si Euclides hereda el primer teorema el tercer teorema de congruencia hereda de tales ese teorema pero ¿qué es lo que ese teorema me está diciendo? ese teorema me está imponiendo una primera tarea que insisto establece una partición interesante en el terreno de la geometría esta bióscopo esta semejanza entre esta diferencia entre geometría de congruencia y geometría de semejanza ahora déjenme escribirlo aquí porque recuerden el azul funciona mejor bueno ok para que no se nos olvide según Proclo Euclides hereda esta hereda esta y hereda esta no es cierto no es 16 es 15 ya dijimos lo que teníamos que decir ya ustedes dirán si lo que dije tiene algún sentido o si son puras tonterías pero ya dije lo que tenía que decir sobre esta me llama la atención esta esta ¿qué es ese teorema? ese teorema es este la propiedad así la propiedad esencial de los triángulos isósceles bueno la primera lectura de Tales fue donde Proclo nos hace pensar bueno existe esta sucesión esta ensalada de proposiciones que no sabemos que orden tengan Euclides se ve ante la necesidad de ordenarlas y ya habíamos dicho tal vez el único criterio que tenga que tiene es el criterio lógico deductivo sin que hayamos establecido con toda claridad que significa eso pero bueno ya vimos que esto lo coloca en una posición clave y ocupa una posición clave en el texto de los elementos sabe dónde ponerlo ¿sí? pero ¿qué pasa con esta? Proclo dice que este teorema 1.5 que si dos lados son iguales entonces los ángulos opuestos son iguales es un teorema que es concebido por Tales eso nos dice Proclo que me da una propiedad de las curvas hominiméricas las curvas hominiméricas no voy a entrar en detalle imaginémonos que es una curva no voy a decirlo de una manera muy sofisticada y elegante es una curva de curvatura constante ¿sí? y entonces lo que me estaría diciendo es no tiene que ser la base una línea recta puede ser una curva una curvatura constante un punto fuera si yo tengo dos líneas que son iguales los ángulos van a ser iguales es una propiedad que no es exclusiva de los triángulos de las figuras de los triángulos de las figuras de las figuras reptilíneas sí, ok pero no es esa la versión que Euclides recupera Euclides recupera la versión que nos enseñaron a todos en Kinder la primera cosa que llama poderosamente la atención es que no esté 1-6 ¿quién es 1-6? 1-6 es el converso y perdónenme a ustedes se les ocurrió que tenía que estar 1-6 les aseguro que a Tales también y a Euclides también si yo sé que dos lados son iguales que de dos lados iguales concluyo ángulos iguales la pregunta es bueno, ¿qué pasa si los ángulos son iguales? concluir que los lados son iguales no debe ser demasiado complicado y no lo es en el texto euclidiano ya no sé dónde dejé aquí está perdón ya que no lo vuelva yo a soltar no lo es en el texto euclidiano ¿sí? entonces podemos decir porque no tenemos referencia que este sí es euclides pero uno nos dice que eso sea previo entonces creamos que eso sí es euclidiano pero no es una introducción arbitraria ¿sí? hay un vínculo aquí particularmente interesante ahora ¿qué quiero decir con esto? quiero decir lo siguiente la igualdad de los lados implica igualdad de los ángulos y viceversa quiere decir entonces que puedo decir en lenguaje moderno los lados son iguales sí sólo sí los ángulos son iguales trivial ¿verdad? y entonces puedo decir que si los lados son distintos los ángulos tienen que ser distintos también es trivial y entonces yo les hago una pregunta ¿dónde lo puse? sí me preguntó mi querido amigo Abel ¿qué dice 1.19? y les dije 1.19 dice eso ¿sí? de aquí puedo concluir la igualdad de lados y ángulos y puedo asumir sin temor a equivocarme por el sí sólo sí que si son desiguales los ángulos serán desiguales ¿qué es la pareja 18-19? y ahora yo les pregunto esta es la pareja de la igualdad esta es la pareja de la desigualdad a Euclid le encanta hacer panchos ya quedamos que 1.20 la definición de línea recta la mandó hasta la proposición 20 ¿quién sabe por qué? pero esta pareja la debería deberíamos renumerar todos los elementos de Euclides y decir estos deberían ser la proposición 7 y 8 ¿sí? es trivial pero Euclides no hace eso ¿cuál? ¿por qué no hace eso? por cierto por cierto hagamos gala de que todos sabemos contar bien del 6 al 18 pasamos por el 15 ¿verdad? todo el mundo sabe que pasamos por el 15 ¿sí? ¿sí? Euclides lo sabe sabe contar y sabe que va a necesitar por más obvio que esto parezca va a necesitar esto a ver hagámonos una pregunta que había estado implícita en lo que habíamos presentado desde el principio cuando nos preguntábamos si de estas proposiciones que Proclo remite a Hipócrates si teníamos o no teníamos una demostración exactamente ¿qué tenemos que demostrar en 18 y 19? que a lados distintos corresponden ángulos que se ponen distintos eso no es lo que tenemos que demostrar eso ya estaba demostrado por el sí solo sí tenemos que demostrar algo que preguntémonos si es algo que hay que demostrar el sentido de la desigualdad porque lo que me está diciendo es no, no, no no me digas que a iguales corresponden desiguales eso ya me lo sé demuéstrame que al lado mayor se pone el ángulo mayor y viceversa demuéstrame que el sentido de la desigualdad es el mismo ah entonces no es trivial entonces no es trivial y entonces believe it or not van a tener que pasar por aquí ¿sí? van a tener que pasar por aquí ¿por qué? ¿qué es esto? bueno, por cierto ¿qué es esto? esto es eso simple ¿y por qué tengo que pasar por ahí? ah, porque si no paso por aquí ¿se acuerdan que aquí me dio un lapso si no puse 15 había puesto 16 ¿verdad? yo no creo en el inconsciente pero si tuviera yo psicoanalista estaría feliz de la vida de mi psicoanalista porque esto 15 es clave para demostrar 16 teorema del ángulo externo y sin 16 no van a poder demostrar esto es decir la prueba del sentido de la desigualdad depende del teorema del ángulo externo ¿sí? no sé si empiezan a ver lo que quiero decir el orden de los elementos no es trivial pero me pregunto desde luego que hay un orden deductivo eso no hay duda Euclides jamás nos va a decir llega esta proposición y esta depende de la proposición que te voy a demostrar 20 pasos 20 temas después Euclides jamás hace eso pero lo que quiero decir es que no me convence el que el afirmar que es el orden deductivo el único patrón lo que quiero mostrar espero estar teniendo claridad en ello es que efectivamente Euclides me está demostrando que está recuperando una historia y eso se está reflejando en el texto mismo hay un modo de leer el texto de los elementos que demuestra claramente eso déjenme decir otra cosa 1.26 lo había dicho o no sé si lo había dicho 1.26 que fue el punto de partida fue el punto de partida o fue el punto de llegada esta es una pregunta interesante déjenme echar una provocación y conste que estoy diciendo que es una provocación ¿sí? todo el mundo ha visto y ha dicho y sabe que el texto de los elementos es una presentación sintética de la geometría no hay análisis en la geometría no hay análisis en los elementos estamos claros estamos de acuerdo pero ver cuál podría ser nuestra definición de análisis si digo toma como punto de partida aquello a donde vas a llegar y regrésate no hay análisis en la geometría no hay análisis en los elementos no me está dando la muestra claramente a partir de aquí sí pero vete para atrás dime todo lo que vas a necesitar para llegar a eso ¿sí? si yo tomo la demostración que Euclides me da de esto podríamos hacerla pero ya no me queda mucho tiempo podríamos hacer la demostración pero se los puedo dar se los puedo anunciar a adelantar y espero que me crean y si no bueno lo hacemos con más cuidado pero la prueba de 1.26 que me da Euclides depende de dos teoremas teorema 1.4 y 1.3 1.4 por cierto es el primer teorema de congruencia déjenme hacer un comentario marginal Thomas Hidd que comenta los elementos de Euclides y comenta bastante bien los comentarios de Thomas Hidd son muy pertinentes cuando Thomas Hidd llega a la proposición 1.26 hace una observación que es perfectamente legítima dice este teorema se pudo haber demostrado al igual que 1.4 por método de superposición y Thomas Hidd pregunta ¿por qué Euclides no decide demostrarlo por superposición? si lo hubiera hecho por superposición nada de lo que estoy diciendo se hubiera seguido si lo que Euclides quiere hacer es mostrarme la historia que está detrás y mostrarme la naturaleza histórica de su texto no puede demostrarlo por superposición independientemente de que la demostración por superposición sería tan legítima como la demostración que por superposición me da el primer teorema de congruencia el primer teorema de congruencia es el punto de partida para llegar a el tercer teorema de congruencia no necesito decir lo siguiente del tercer teorema de congruencia entre el tercero y el primero está el segundo ¿verdad? trivial está el segundo y el segundo teorema de congruencia es 1,8 y entonces es muy interesante preguntar no, espera no es muy interesante preguntarse qué pasa con este teorema y nos encontramos con una cosa muy interesante 1,4 me decía son iguales me dice que si esto pasa 1,4 me dice que si esto pasa entonces estos van a ser iguales y después concluyo la igualdad de los ángulos y después concluyo la congruencia de todos los triángulos y 1,8 me dice que si yo tengo iguales entonces voy a tener la igualdad de estos ángulos muy parecido a lo que está diciéndome aquí ¿sí? ¿qué me dice eso me dice 1,8 quiero comentar terminar casi casi en esta parte porque me dicen que me quedan cinco minutos que otro par de teoremas heredados de Hipócrates quedaron pendientes di la lista no quiero echarme para atrás pero quedaban 1,24 y 1,25 1,24 que estaban antes de 1,26 todo el mundo sabe contar 1,24 y 1,25 ¿qué dicen 1,24 y 1,25? dicen casi esto esto es 1,4 igual 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 iguales entonces son iguales ¿de acuerdo? ¿qué dice 1,24 ¿dónde quedó? 1,24 ¿qué dice iguales? iguales pero este mayor que este entonces me van a hacer iguales porque tengo un sí solo sí por 1,4 y 1,8 vuelvo a tener exactamente el mismo dilema que la pareja 18,19 no me digas que son desiguales dime que el sentido de la desigualdad es exactamente el mismo y el sentido de la desigualdad si este es mayor que este entonces este es mayor que este ese es 1,24 ¿sí? y el converso es 1,25 ¿sí? ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir varias cosas puedo decir que hemos peinado ah sí ya sé que hay detalles pero perdónenme tengo una hora no le pidan peras al hongo pero he peinado todo el primer libro hasta la proposición 26 ¿y qué es lo que he hecho? he dicho ¿cómo está entendiendo Euclides su tarea de recuperar la historia? y no está haciéndonos una historia en el sentido en el que podamos entenderla ¿sí? ah sí mira tal cosa no, no, no él está escribiendo un texto matemático un texto geométrico pero un texto geométrico cuya misión especial fundamental es recuperar esta historia ¿sí? bueno dame el tiempo perdón voy a tener que dar un salto mortal a todo esto ahí está el teorema 1,5 déjenme miren todo lo que no me dejaron decir ¿eh? bueno de esto nada más voy a decir dos cositas nada más ¿sí? porque creo mutatis mutandis que la forma en la que acabo de sugerir que se puede leer el texto euclidiano es exactamente mutatis mutandis ¿entiendes? la forma en la que se puede leer esta memoria esta memoria me parece una obra magistral permítanme vamos a ver lo que dice ahí la teoría de ecuaciones es de todas las partes del análisis aquella que hemos creído que adquirió el más que adquirió el más grande los más grandes desarrollos bueno lo vamos a leer la de Gonal dice aquí en este párrafo que ya sabemos todo lo que se debe de saber sobre la teoría de ecuaciones si cuál es la naturaleza de las raíces imaginarias que las raíces imaginarias siempre tienen que aparecer en número par que a partir de ello sabemos que debe haber tantas raíces como el grado de la ecuación todo eso ya lo sabemos eso dice ahí más adelante pocos párrafos más adelante esto yo los los junté pero me parece muy interesante esto este es un párrafo que hay que leer con mucho cuidado con mucho cuidado dice me propongo en esta memoria examinar los diferentes métodos por los cuales hemos encontrado hasta el presente la resolución algebraica de las ecuaciones y pretendo reducir esos principios generales y hacer ver a priori por qué esos métodos tienen éxito para el tercero y el cuarto grado y ver por qué no son suficientes en los grados superiores ya no soy experto en este tipo de referencias de alusiones mi muy querido amigo con quien hemos estado trabajando durante años en esta historia del teorema fundamental del álgebra y demás tiene mucho más información que yo pero voy a decir algo tú me corregirás no estoy muy seguro que este tipo de afirmaciones sean muy comunes en el siglo XVIII ¿a qué me refiero? a una memoria en la que me dice yo sé que tenemos esto pero quiero ver por qué no hemos avanzado más si todos van a decir ya sabemos perfectamente tenemos a un Descartes que escribe la geometría diciéndonos los géometres de la antigüedad no pudieron resolver tales y cuales problemas ¿por qué? pues porque no se llamaban René Descartes así de trivial ¿sí? pero aquí está diciendo algo más dice yo sé conocemos los métodos y quiero saber por qué no han funcionado y por qué funcionan hasta dónde funcionan ¿sí? es una pregunta muy 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 interesante y bueno no quiero déjenme sentarme ¿qué es lo que hace? hace eso hace una serie de sustituciones algebraicas media bastante simples va a empezar con la ecuación de tercer grado sabemos que podemos eliminar el término cuadrático es algo que se sabe en la época agrupo de esta manera va a través de esta sustitución hace que la incógnita X la va a expresar en Y más Z esto es hace esa serie de igualdades no tiene mayor complicación cualquier estudiante de secundaria y no exagero cualquier estudiante de secundaria es perfectamente capaz de seguir lo que está escrito aquí hasta que llega esto esto no es nada nuevo en la época estas son las fórmulas de Cardano no está diciendo nada nuevo y Lagrange lo sabe Lagrange lo sabe pero ¿son las fórmulas de Cardano? no sí y no sí y no porque hay una pequeña trivial diferencia y decía yo que esta memoria de Lagrange mutatis mutandis podría leerse como el texto de los elementos recuperando un texto una historia porque aquí claramente y Lagrange me dijo yo estoy recuperando toda la historia del álgebra y de la teoría de ecuaciones que me antecede y estoy llegando a las fórmulas de Cardano pero está haciendo una pequeña cosa ¿sí? está metiendo alfa beta beta alfa que quienes son alfa y beta son las raíces de la unidad eso no está en Cardano eso no está en Cardano y permítame resumir porque ya no puedo hacer más no tengo más tiempo ¿qué está haciendo Cardano? ¿qué está haciendo Lagrange? está haciendo una cosa extraordinariamente inteligente está diciendo vamos a revisar las fórmulas que conocemos hasta ahora toma la fórmula de Cardano y no pretende cambiarla modificarla mejorarla pues porque no a la fórmula de Cardano la fórmula de Cardano llega hasta donde puede llegar y no hay vuelta de hoja no, no está haciendo eso me está diciendo fíjate que hay algo en las fórmulas de Cardano esos coeficientes alfa y beta lo que me están diciendo es vas a poder permutar entre todas las raíces eso no está en Cardano el ver esta idea de que yo tengo una relación una relación de permutación entre las raíces eso no está en Cardano no le está haciendo absolutamente nada a las fórmulas de Cardano salvo haciéndome ver que puedo permutar entre ellas ¿sí? eso me parece verdaderamente extraordinario extraordinario porque perdón aquí voy a terminar si pienso en esta memoria de Lagrange le iba bueno ya no me quedé ya no me dio tiempo perdón hubiera sido tal vez más divertido hablar de Lagrange que hablar de Euclides pero Euclides me entusiasma por una razón que no acabo de comprender pero bueno en fin ¿sí? el asunto es el siguiente si yo veo hacia adelante ¿qué va a pasar con esto? ¿sí? ¿qué gracia tiene el que yo veo a esta relación entre las raíces de una ecuación esta forma de permutar entre se los voy a decir con una sola palabra y aquí termino creo que lo que sigue nos lleva a un hombre que se llama Galois ¿sí? y entonces puedo decir ¿qué está haciendo Lagrange? él me dice claramente estoy recuperando todo lo que la teoría de ecuaciones me enseñó a hacer lo estoy viendo de una manera nueva ¿sí? me estoy dando cuenta de cómo están vinculadas entre sí todas esas raíces aparentemente no estoy diciendo nada que no había dicho Cardano pero estoy diciendo todo lo que es necesario decir para saber qué es lo que tengo que hacer en adelante ¿ok? los textos de los muchos que se pueden leer como un texto de historia muchas gracias aplausos 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 marzo tú empezaste por una pregunta y respondiste sí diciendo que estaba argumentos pero los argumentos que tú cantabas donde son fantásticos son argumentos para no no para así ¿por qué? son argumentos para no en el sentido que lo que hacen estos textos es partir de algo que está conocido y transformarlo de una manera muy profunda en el caso de Oxide poner en claro cuáles son las condiciones para poder establecer teoremas entonces pasar de verdad a teoremas que es lo que matemáticas en el caso de Oxide como hiciste tú muy claramente con el otro sinófano y sintéticamente entonces no tengo que repetirlo y esto es exactamente lo que hay además que la historia en estos textos en estos textos no solo hay la historia hay la matemática hay esta cosa más no es historia es matemática espérame yo no dije la historia la matemática se reduce dije ay es producto de la historia mi respuesta fue sí y lo que estoy queriendo decir y no creo que sea contradicción no creo espérate no creo que se contraponga lo que tú estás diciendo a lo que yo digo tú me estás diciendo son resultados de una historia más allá de esa historia que todo el mundo entiende sí saber mira antes de Euclides existían tales y cuales y antes de la memoria de la granja existió Cardano eso ya lo sabemos eso ya sabemos y es parte de lo que comúnmente se entiende por historia yo estoy tratando de ver en qué medida eso un texto matemático es resultado de una historia no que se reduzca a toda la historia que lo antecede pero que no es lo que es si no es porque recupera esa historia y da un paso adelante desde luego la matemática es una disciplina esencialmente histórica la historia de la matemática es parte sensualmente pero no está diciendo que es el resultado de su historia porque que lo orden de Euclides no está en la historia precedente en la en la formatización de la ecuación no está en la historia precedente se puede hacer matemáticas sin mirar la historia pero la matemática no va a ser el producto de la historia un poco de polémica innecesaria ay pero ya sabía ya sabía estoy diciendo que la conferencia la hacías tú la hiciste mal creo que Abel quería decir algo no son más bien una pregunta en la dirección contraria de la de Marco no sé qué es este ver lo mismo más profundamente perdón no sé qué es este ver lo mismo más profundamente eso lo dijo él si al introducir esta distinción entre por ejemplo una teoría de la fluencia y una geometría de la semejanza que vos hiciste bueno no es histórica en un sentido muy fuerte en el sentido de que nosotros estamos con nuevos de algún sentido con nuevos conceptos y que ya no es simplemente lo mismo de manera más profunda y en ese sentido el componente de historicidad sería mucho más fuerte no simplemente un racón sí 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 mira yo estoy de acuerdo y aunque no me parezca también estoy de acuerdo con Marco aparte de aparte de sí ya sé que ya sé que la dupla la dupla Pan Salasalle es una dupla un poco espinosa sí pero parte de los momentos más divertidos del día ha sido verlos discutir pero insisto no creo que sea demasiado complicado en última instancia vamos a ver el título de mi conferencia era que son las matemáticas producto de su historia dices tú que el término producto es el que nos puede llevar un malentendido ok no importa lo único que yo insisto y reclamo es este hecho que estoy y es lo que quiero decir aquí estoy reivindicando la el sentido de lo que significa la historia de las matemáticas la historia para las matemáticas que no es simple y sencillamente el recuento de estos antecedentes y algo que me parece fundamental es y esto no me pregunten no me pidan que haga una lista completa desde luego soy incapaz de hacerlo pero vamos yo tomé como ejemplo el texto de Euclides dije como lo entiendo yo no tuve tiempo me acunta de hacer lo que debí haber hecho con todo detalle sobre esta memoria de Lagrange puedo tomar muchos ejemplos de esta naturaleza y déjenme hacer una confesión de parte si dudé de si al final no hubiera ni una mayor diferencia dado el tiempo pero dudé si en la segunda parte de mi charla hablar de la memoria de Lagrange o hablar de un texto de Serpinsky que se llama la hipótesis del continuo que me parece otro ejemplo maravilloso de esto que quiero que quiero mostrar y con estos ejemplos puedo haber tomado muchos puedo haber tomado muchos evidentemente no da tiempo en todo caso es una invitación de decir tal vez lo que quiero decir es podemos leer un texto matemático como un texto de historia de las matemáticas en el sentido de lo que estoy queriendo en el sentido que me he perdado de presentar esa es básicamente mi sería mi conclusión at least provisional bueno yo recientemente estoy estudiando el texto de los nuevos elementos de la geometría de Antoine Arnault y algo que me llama la atención es que en Arnault una idea fundamental es reconstruir la geometría euclidiana sin utilizar muy pronto la figura del triángulo o sea Euclides en la primera proposición ya mete un triángulo y utiliza las propiedades de los triángulos para demostrar propiedades etc y Arnault dice no, yo no voy a hacer eso yo voy a comenzar por líneas porque para mí esto constituye un orden natural de la geometría entonces lo que yo quería decir es que Euclides no dudo en utilizar el triángulo entonces tal vez es esto producto de la historia o sea de los teoremas que hay antes de Euclides en donde el triángulo es una figura fundamental entonces o sea estoy tratando de aportar un poco a tu tesis porque Euclides no dudaría en poner el triángulo y a veces eso es producto del momento histórico en el que estamos algunos dicen no, yo no voy a usar el triángulo para mí lo que importa es un orden natural de la geometría no te voy a comenzar con figuras muy simples lo que se me ocurre decir es lo siguiente y es dos cosas primero tomemos esta idea que estaba expresada en la cita que presenté de nuestro amigo David Rabual que insisto me parece una cita muy justa y adecuada la geometría de Euclides se trata de esto y pensemos que parte de eso una buena parte de lo que está contenido en esa teoría de Euclides resulta que no es obra de Euclides es obra de Tales de Hipócrates de etcétera etcétera aceptemos eso y entonces decíamos así entendían las cosas parecería ser que la tarea de Euclides es decir bueno ante esta ensalada de proposiciones mi tarea es cómo lo reconstruyo y lo que tú me estás diciendo y me parece muy sugerente es si digo algo que no estás diciendo me corrige perdón lo que tú estás diciendo es esto bueno a final de cuentas no es sólo el orden lógico deductivo el que me va a dar la pauta de cómo reconstruirlo porque a final de cuentas déjame exagerar de acuerdo a un orden que yo con sus limitaciones no tengo una libertad absoluta desde luego pero yo puedo reconstruir esa geometría que se refiere como decía David Rodman se refiere a círculos triángulos paralelogramos etcétera etcétera esa geometría la puedo reconstruir de muchas maneras distintas y tú nos estás diciendo Cleró va a proponer una forma de reconstruirla no conozco muy bien el texto de Cleró conozco mejor el texto de los elementos de geometría de Leyandre y te puedo decir una cosa Leyandre no está repitiendo Euclides tal cual es la misma geometría no hay duda pero no está repitiendo Euclides no está reconstruyendo Euclides tal cual el punto de partida de Euclides de Leyandre es distinto el orden deductivo y déjame lanzar una última provocación bueno Cleró Leyandre hagámonos la pregunta más provocadora de todas que le fascina a los filósofos de las matemáticas que está haciendo Hilbert en los fundamentos de la geometría esa es una pregunta interesante yo tuve mi propia idea pero bueno dejémosla para después ¿si? una mera curiosidad a ver si está de acuerdo si los elementos de Euclides para los elementos de Euclides dirías que es necesaria la historia mas no suficiente si que es un poco la observación de Marco creo entendida en un lenguaje completamente este mucho más que alvidirecto no te vas a poder defender porque no vas a saber lo que te dice muchas gracias muchas gracias gracias